Pues bueno, empieza la fiesta, vamos a tener como se da en cuenta música en vivo del Commander Por primera vez vamos a escuchar El Preso y la Luna, no la ha tocado en ningún lado Aplausos para mi compa Alfredo Unidos y el Commander Por primera vez vamos a escuchar El Preso y la Luna, no la ha tocado en ningún lado Aplausos para mi compa Alfredo Unidos y la Luna, no la ha tocado en ningún lado A todos los medios de comunicación, a Lones Music, de verdad muchas gracias por recibirlos de su casa Dísimas gracias a mi compa Armando, me compa, muchísimas gracias a mí Se llama Pueblito Armando 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 Armando, salvaste mi vida No habrá de pelear, sé que te vas a llorar ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte!